Ok, vamos con Maritza. Dice, Javier, me gustaría que explicases cómo saber qué montón de ahorros debo tener para vivir lo que queda de vida sin trabajar en caso de que nunca hubiese cotizado seguro social, estimando gastos de 2.000 dólares mensuales con 60 años cumplidos. Bueno, Maritza, es una excelente pregunta y es fascinante porque aquí estamos hablando de qué es lo que vamos a necesitar en el futuro y cuando hablamos de futuro es incierto. O sea, tú míralo de esta forma. Estamos hoy aquí. Ok, tiempo. ¿Cuánto puede ser? Desde un segundo hasta 30, 40 años. We don't know. Lo cual abre el espacio a un sinnúmero de variables y escenarios que nosotros no podemos precisar. Por eso que cuando hablamos de tiempo y espacio en todas estas cosas, estamos hablando de mucha incertidumbre porque hay muchos escenarios y no sabemos cuál es el que se puede dar. Y lo que nos muestra claramente que hay cosas que podemos controlar y otras cosas que no podemos controlar. Entonces, cuando hacemos estas estimaciones, en realidad estamos tratando de poner control en aquello que podemos controlar, pero tenemos que asumir ciertas ciertas variables que se van a mantener constantes, lo cual en la realidad puede cambiar, pueden cambiar y entonces cambian los escenarios. Y todo esto lo explico porque en un momento lo van a entender porque estoy así explicando todo esto. Entonces, como hay mucha incertidumbre y nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro, tenemos que tratar de controlar el resultado o al menos que el resultado que tengamos en todos estos periodos que no sabemos cuántos son y qué son, tengan el menos efecto negativo en nosotros. En el caso de la finanza, que tengamos una estabilidad económica, que tengamos el dinero para cubrir nuestras necesidades. Nosotros no podemos controlar una pandemia, no podemos controlar una caída en la economía, una caída en la bolsa, pero sí podemos controlar los efectos que puedan tener. Bueno, si vemos que puede haber una caída en la bolsa, pues déjame no poner todos los huevos en la bolsa, todos mis activos en la bolsa de valores. Si puede existir una pandemia mañana, déjame yo y van a cerrar la economía y no voy a poder salir a trabajar y me van a tumbar el ingreso, pues yo debo tener una reserva de emergencia. A eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que me refiero, que hay eventos que nosotros no vamos a poder controlar, pero los efectos que tenga. Ese mismo principio lo aplicamos a la planificación del retiro, porque acá estamos hablando de cuánto dinero yo voy a necesitar mañana, vamos a decir aquí, para que cuando me retire me pueda mantener tranquilamente. Lo cual no lo sabemos lo que pueda pasar en el camino, pero al menos si yo puedo controlar ciertas consecuencias de la incertidumbre que existe como teniendo activos para que cuando yo llegue a este punto pueda tener ese dinero, pues por qué no planificarlo desde ahora. O sea, lo que quiero llevar con esto, Maritza y los que me están escuchando, es que aunque el futuro es incierto, eso no nos prohíbe planificar. Imagínense si nosotros pensando que como el futuro es incierto, solamente vivo el presente, ¿dónde estaría el ser humano hoy en día? ¿Estaría todavía viviendo en la cueva? ¿No estaríamos nosotros como estamos hoy, yendo a Marte? Y ese mismo principio lo tenemos que aplicar en nuestras finanzas. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a pensar en el futuro si no sé qué vaya a pasar? Porque estás pensando que el futuro va a ser lo mismo que estás viviendo hoy, y eso es una falacia, es un error. Estás viendo el futuro como si fuera hoy, y no lo puedes ver así porque tú no sabes qué puede pasar mañana, por eso es que hay que prepararse. Y es verdad que hay mucha incertidumbre, porque eso a mí me exime de prepararme. Por eso es que hay que hacer planificación financiera, y por eso hay que hacer un plan de retiro, que es lo que Maritza está preguntando. Todo esto lo digo como preámbulo para poder entender lo que voy a explicar ahora con los modelos, que son modelos que en realidad parten de unas premisas que se van a mantener constantes. Entonces, tú le vas a meter una información a ese modelo, y ese modelo te va a dar un resultado. Si la información que le metes es falsa, el resultado va a ser falso. Y además entienda que el modelo tiene unas limitaciones, porque estamos hablando de un ambiente de incertidumbre, esa es la realidad. Pero tenemos que empezar con algo, y eso es lo que le quiero mostrar acá. Ok, yo estoy acá, digamos, con 60 años, dice Maritza. Y yo me quiero retirar a una edad, lo cual ella no dice, pero voy a asumir que 70 años. Si yo me quiero retirar a los 70 años, ¿cuánto dinero yo tengo que tener aquí? Que cuando yo me retire y no quiera trabajar, ese dinero trabaje para mí durante el tiempo que voy a estar en el retiro, el cual no sabemos cuánto tiempo es. Esto puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Puedes vivir hasta los 81, Maritza puede vivir hasta los 90. Van entendiendo cómo las variables, hay que asumir una serie de variables que cambian, cambian resultados. Entonces, esto es lo que le llaman el periodo de acumulación y el periodo de distribución. O sea, el periodo de distribución es donde tú vas a sacar ese dinero que creaste, ese fondo que creaste. Pero ese fondo se crea durante el periodo de acumulación, que es el dinero que tú vas a ir ahorrando, que va a ir creciendo o disminuyendo de acuerdo a la inversión que se va a hacer de ese dinero. Claro, nosotros asumimos que crece, por eso tenemos que asumir un retorno esperado, esperado, estimado. No es real, porque la realidad es cuando se da. Pero nosotros estimamos que puede ser este rendimiento. Si este rendimiento X se da durante este periodo de tiempo, pues yo llegaría a este monto, que es el que me va a mantener durante la distribución, el periodo de distribución o lo que sería el retiro. Ok. Entonces hay que ponerle números a esto. Porque lo que está preguntando Maritza, ok, ¿cuánto necesitaría? Otra cosa, acá se asume, ok, si yo voy a tener ese dinero en ese fondo, ese dinero va a ser, yo quiero que se mantenga el mismo durante el tiempo o que vaya disminuyendo y llego de a cero. Esto le llaman en inglés el capital preservation o el capital utilization. Si yo quiero preservar el dinero que yo ahorré y que ese dinero produzca un rendimiento, el resultado va a ser diferente a un monto que con el tiempo se va a ir disminuyendo y llega a cero. O sea, no va a haber beneficios para las próximas generaciones y nada, me lo como. Ok. Eso también hay que estimarlo. Yo voy a asumir en este caso, en este ejercicio, sigo llamando ejercicio, ok, en este ejercicio voy a asumir que es un capital utilization. O sea, el fondo que se ahorra en ese momento, que está ahí ahorrado, cuando se saque, va a llegar a cero, se asume que llega a cero en el momento de la muestra. Lo cual, no cambian los escenarios también, acuérdense. Ok. Asumiendo esta variable, ella dice, Maritza dice, mira, yo voy a tener, yo voy a estar gastando 2.000 dólares mensuales. Lo cual, 2.000 dólares mensuales hoy, a los 60 de Maritza, no son lo mismo 2.000 dólares cuando ella tenga 70 años. Porque hay un tema que se llama inflación. El costo de las cosas que nosotros compramos aumentan a través del tiempo. Entonces yo tengo que asumir un número que durante ese tiempo se va a quedar constante. Lo cual es una hipótesis, es un estimado para poder sacar, para que el modelo me dé un resultado. En este caso yo estoy asumiendo que la inflación va a ser del 2%. Estoy asumiendo que este dinero que se tiene que ahorrar va a producir en promedio un rendimiento de un poco más del 5% antes de impuestos y de otros costos. ¿Ok? Y que el rendimiento acá va a ser de 4.53 antes de impuestos y otros costos. Si se ponen los impuestos, va a ser diferente y cambia el resultado. Pero lo que quiero es dar una idea a Maritza y a ustedes para que vayan entendiendo cómo funciona esto y por qué es importante trabajarlo. Ok. Digamos que Maritza necesita tener, cuando ella se retira a los 70, un dinero, un monto determinado para que le produzca esos 2.000 dólares mensuales plus inflation durante el tiempo que ella va a vivir en el retiro y vamos a asumir que ella va a vivir hasta los 81 años. Eso lo saqué de las tablas actuariales del Social Security. Pero ella puede vivir hasta los 90. We don't know. Puede vivir hasta los 75. En ese caso, utilizando el Capital Utilization Model, ella tendría que tener 287.000 dólares, un poquito más, ponle 288.000 dólares a los 70 años en ese fondo para que le produzca esos 24.000 dólares anuales que ella necesita para cubrir su gasto. Se tarifa igual, asumiendo que los gastos no van a subir, asumiendo de que ella, el dinero va a ser el mismo, de que ella no va a tener otras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo dice que para poder tener esos 287.000 dólares en ese fondo cuando ella se retira a los 70 años, ella tiene que ahorrar 22.000 dólares anuales por un periodo de 10 años para poder llegar a ese fondo. Más el retorno de la inversión. Y va a decir, pero espérate, yo tengo que ahorrar 22.000 dólares y lo que gasto ahora son 22.000 dólares. Pues sí, el modelo dice que es eso. ¿Por qué? Porque tu periodo de tiempo es corto y no tienes nada ahorrado. Volvemos a lo mismo. Empiezan a cambiar estas variables. ¿Qué pasa si en vez de querer 24.000 al año, digo, no, no, quiero 12 porque los otros 12 los voy a poner de trabajo, el número va a bajar. Porque la exigencia de tener menos dinero, pues te obliga a que tengas que correr menos. Entonces ya no tendrías que correr 22.000. A lo mejor, no sé, pueden ser 11.000 o 12.000. Y si es menos, menos tienes que ahorrar. Y si es más, más vas a tener que acumular. Si el retorno es menor, implica que vas a tener que ahorrar más. Y así va jugando con los números. Omaritza, hagámoslo más sencillo. No le pongamos toda esta variable. No la compliquemos. Simple. Ok, yo tengo 60, me quiero retirar los 70. Por ejemplo, vamos a poner un periodo de 10 años. Y yo necesito 2.000 dólares mensuales. Y voy a vivir 10 años en el retiro. De los 70 a los 80. Bueno, yo necesito por lo menos tener 240.000 dólares. O sea que durante 10 años ahorro 2.000 dólares mensuales para llegar a 240.000. Y saco entonces los 24.000 dólares anuales. No estoy metiendo inflación, estoy haciendo la vida sencilla. Lo cual es más engañosa porque no es real. Porque los precios aumentan. Pero eso ya te va dando una idea de que tienes que empezar a acumular. O vas a tener que decir, espérate. Yo no puedo acumular toda esa cantidad de dinero. Entonces voy a tener que empezar. No voy a parar de trabajar. O voy a tener que aumentar los ingresos. Yo creo que la reflexión de esto. Este ejercicio simple. Y esta pregunta que trae Maritza que me parece fascinante. Es que nosotros empecemos a aprender de todo esto. Empecemos a preguntarnos. Hacernos estas preguntas que son fundamentales. Empecemos a hacer ejercicios sobre esto. ¿Qué pasa si Maritza no empezara a los 60? Hubiese empezado a los 40. ¿Qué pasa si yo soy una persona que tengo 20 años y empiezo a ver esto desde ya? ¿No me conviene empezar ahora que todavía puedo tener 40 años para acumular? No es lo mismo empezar a los 60 que a los 20. Si empiezas a los 20 es menos la cantidad de dinero que tienes que ahorrar mensualmente porque tienes más tiempo. y a eso le sumas el interés compuesto. O sea, esto es lo que nos ayuda a ir entrenando nuestra mente y nuestras acciones a que tenemos que prepararnos para el futuro. Mira, a lo mejor Maritza no tiene que nunca retirarse, seguir trabajando, claro, pero también vieron unos riesgos. Ya no es lo mismo la energía a los 60, a los 70, a los 75, a los 80. Yo lo que te voy tirando son cosas para que vayan pensando. Que vayan haciendo ejercicios sobre esto. Que se vayan preparando. Porque el que no se prepara, el que no se hace estas preguntas, incrementa la incertidumbre en el futuro, que ya de por sí es incierta, la hacen más complicada, porque lo que puedes controlar, ni eso estás controlando. Entonces imagínate, ya de por sí estamos expuestos a cosas que no podemos controlar y aquello que podemos controlar, no nos preocupamos, estamos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!